El pertedero de Puerto Plata se compró un lugar detrás, ahora con la autopista se está reparando la inauguración y hay un compromiso del alcalde de mejorar sustancialmente. Todo a nivel nacional hay muchos problemas, aquí hay que pasar de botaderos a reciclaje, a rellenos sanitarios, nosotros no podemos seguir y esa es la meta que tenemos. Gracias.